Hablemos del universo. Ese vasto e insondable espacio que parece extenderse sin fin, lleno de estrellas, galaxias, y bueno, vacío también. Desde hace siglos, los humanos se han preguntado si el universo es infinito. Parece una pregunta sencilla, pero esconde un rompecabezas que ni los mejores científicos han podido resolver completamente. A medida que las tecnologías avanzan y las mentes más brillantes dedican sus vidas a este misterio, surgen más preguntas que respuestas. Primero, necesitas saber esto, todo lo que vemos en el universo está limitado por lo que llamamos el horizonte cósmico. Es como una burbuja, una esfera alrededor de nosotros, que marca hasta donde podemos observar el universo. ¿Y por qué tenemos un límite? Fácil, la velocidad de la luz. El universo tiene alrededor de 13.800 millones de años de antigüedad, lo que significa que sólo podemos ver hasta donde la luz ha tenido tiempo de viajar en todo ese tiempo. Piensa en ello por un segundo, tal vez más allá de ese horizonte cósmico, el universo continúa, o tal vez no. Ahí es donde empieza el gran debate. Según una teoría de la relatividad general de Einstein, el espacio mismo puede curvarse. El espacio-tiempo, esa estructura que sostiene al universo, puede doblarse en sí mismo, creando la ilusión de un espacio infinito, cuando en realidad podría tener un límite. Algunos científicos incluso proponen que el universo podría ser finito pero ilimitado, algo que cuesta mucho imaginar. ¿Cómo puede algo ser finito y al mismo tiempo no tener límites? Es como estar en la superficie de la Tierra, es finita, pero puede seguir caminando y nunca te chocarías con un muro. El espacio podría ser así, pero en cuatro dimensiones. Sin embargo, aquí está lo que realmente te volará la mente, incluso si el universo fuera infinito, eso no significa que sea infinito en contenido. La cantidad de materia que vemos está concentrada en galaxias, y aunque hay miles de millones de ellas, están rodeadas por vastos vacíos. Esos vacíos, en sí mismos, son un misterio enorme. ¿Por qué hay tanto espacio vacío? Los cosmólogos sugieren que, después del Big Bang, la materia se agrupó en ciertas zonas debido a pequeñas fluctuaciones en la densidad del universo primitivo. Esto formó las estructuras que vemos hoy en día, dejando enormes extensiones deshabitadas. Pero volvamos a la pregunta principal, ¿es el universo infinito o una ilusión? Si sigues las teorías más recientes de la cosmología, existe una hipótesis que dice que nuestro universo observable es sólo una pequeña porción de un multiverso mayor. Esto significa que podría haber otros universos, con leyes físicas completamente diferentes, y que nuestro pequeño rincón del cosmos es sólo una burbuja entre muchas. Así que, si lo piensas bien, tal vez la idea de un universo infinito no sea una ilusión después de todo, sino que forma parte de un conjunto más grande de posibilidades que apenas comenzamos a entender. ¿Y dónde encaja todo esto con la expansión del universo? Porque el universo, tal como lo conocemos, está en constante expansión. Pero no es que las galaxias se estén moviendo en el espacio, es que el espacio entre ellas se está estirando. Es como si el universo fuera una gigantesca hoja de goma que se expande cada vez más rápido. Y los científicos han descubierto que la tasa de expansión está acelerando. Esa fuerza que está impulsando la expansión se conoce como energía oscura, una de las entidades más misteriosas de la física. Nadie sabe exactamente qué es, pero representa alrededor del 68% del contenido total del universo. Si la expansión sigue acelerando, llegará un momento en que las galaxias más lejanas se alejarán tan rápido que su luz nunca nos llegará. En otras palabras, el universo observable podría encogerse a medida que las partes más lejanas del cosmos desaparezcan de nuestra vista. ¿Significa eso que el universo es infinito, pero cada vez veremos menos de él? Finalmente, está la idea de que, aunque el universo sea infinito, nuestra percepción de él está limitada no sólo por la velocidad de la luz, sino por nuestras propias mentes. El cerebro humano no está diseñado para comprender realmente el infinito. Podemos describirlo con palabras y ecuaciones, pero no podemos sentirlo o experimentarlo en su totalidad. Entonces, quizás el universo infinito sea una ilusión, pero no porque no sea real, sino porque nunca podremos experimentarlo completamente. Con eso, ¿cómo te sientes, pequeño?